Enanos puto cabrones, no os riáis de mí, sois muy malos. Algún día vendré y os dejaré con la boca puto abierta cuando veáis mis músculos. Ay, no os vais a reír tanto. Literal. Qué hijos de... me cago en todos sus muertos. No sé cómo lo voy a hacer, pero juro que me puto vengaré. No sé qué hacer, pero si no hago algo rápido se van a volver a reír de mí. Literal. Amigo, ¿qué te pasa? Te veo puto triste. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Si me pudieses puto ayudar a ponerme tan fuerte y grande como tú, me harías un gran favor para que no se rían más de mi delgadez. No te preocupes porque te voy a puto ayudar. Iremos al gimnasio y te enseñaré también a puto alimentarte para que te pongas putochetao. Joder, está. Quizás es muy grande porque no puedo levantarla ni yo. A ver, prueba tú. Literal, no eres capaz ni de mover la mancuerna. Probaremos con las pesas a ver qué tal. Pero, tío, estás puto loco. Si se me sale hasta el brazo, no lo ves. Tú me puto matas, literal. Tengo mis dudas que este tigre consiga hacer algo conmigo. Yo de momento me veo puto igual. Bébete este batido de proteínas del Mercadona que ya verás qué energía te va a dar. Te vas a quedar to loco. Joder, tío, esto es la puta hostia. Mira cómo me ha puesto. Me ha puesto to loco. Hasta me invento los ejercicios. Venga, va, que tú puedes. Haz un esfuerzo. Hostia, sí puedo. Venga, ahora quiero que te comas todo este pollo entero. Y ya verás qué chetao te vas a poner. Joder, qué peste. Puto pollo. Creo que me estoy mareando y todo. ¿Y tú de dónde has salido? Que estás flipando con mis músculos, ¿eh? Literal. Hostia, pues ahora sí que me voy viendo más putochetao. Al final el tigretón va a tener razón y to. Tres meses después. Madre mía. Mira, mira, mira. Lo levanto ya con la punta del nabo. Venga, hazme unas fotos palinsta. Van a flipar todos cuando vean mis fotos. Joder, tío, me has putochetao. Lo has conseguido. Te estaré eternamente agradecido, literal. Venga, empanaos, limpiaros la baba que estáis babeando. ¿Quién se ríe ahora, eh?